Stand by for a Flash 5 experience Puedes aumentar esta bonificación hasta un máximo del 200% Recuerda que no recibirás la bonificación por iniciar la sesión varios días seguidos Si no te conectas a Playstation New World Muy bien, yo estoy en el nivel 1 porque es hoy Mañana lo subiré al nivel 2 y así todos los días hasta el 5 Perfecto, esa es una cosa Más cosas nuevas, como podéis ver El desafío Red Bull X ya está disponible ¿Vale? Y podrás probar los coches de la serie X 2014 Desarrollados por Red Bull Rating en colaboración con el equipo de Gran Turismo ¿Vale? Deja que se va a enseñar en Vettel Te enseña a pilotar los coches de carreras más rápidos del planeta Muy bien, vamos a ver que hay por aquí Vamos a echarle un vistazo nada más Maestros de Car Red Bull, es verdad, no me acordaba No lo dije en el vídeo informativo de la 1.02 Nos dije que metieron dos coches nuevos El Junior, el campeonato Red Bull Junior ese ¿Eh? Y el maestro de Car Red Bull O sea que son dos coches nuevos que hay en concesionario El Car de Red Bull y el Red Bull X 2014 Junior Esos son dos coches nuevos más Que hay en Gran Turismo que los veremos ahora Vamos a ver si acaba con todo esto Bueno, tenemos Maestros de Car Red Bull Cuando lo desbloqueemos abrirá Red Bull 2014 Junior Y luego campeonato Red Bull Standard Y aquí próximamente Retro X de Sebastian Vettel Que este lo desbloquearán próximamente Bueno, ya dijeron que solo nos iban a dar la mitad Vale, más cosas nuevas Vamos a mirar en el concesionario Nuevo En coche recomendado dice que hay algo nuevo No tengo ni idea que es Supongo que estará pues esto así Más específico Nuevo Ah, en especiales Vale, vale El coche este que está nuevo Recomendado El BMW M3 Perfecto Nada más, ¿no? Nada más nuevo por aquí Muy bien Eh... ¿Qué más cositas de la 1.02? Vamos a concesionarios Quiero que veáis en Gran Turismo Creo que es... Por aquí está Gran Turismo, ¿vale? Aquí están los Red Bull Y aquí tenemos que tener ya el Car... El Red Bull Junior Que es este, ¿no? Red Bull 2014 Junior Aquí lo tenéis Le podemos elegir el color Y como podéis ver Es sin... No está... No tiene cerrado El habitáculo del piloto Es un poquito más pequeño No, es... Otra cosa Es diferente, ¿no? Como podéis ver es diferente Vale, este es el Red Bull X 2014 Junior Que es un coche nuevo Y tenemos que tener también por aquí A ver si lo veo Vale, aquí no está ¿Dónde estás? Racing Car Shift Red Bull Aquí está El Red Bull Car ¿Ok? Que vale 10.000 Como lo podéis ver Podemos ponerle vista de galería A ver Vale, ahí lo veis Es el Car 125 Red Bull No es de marchas Es una pena Molaba que fuese de marchas De marchas está el Shifter Ya lo sabéis Y bueno, pues estos son dos coches nuevos Este y el Red Bull X 2014 Junior ¿Ok? Vamos a ver el X 2014 Junior En vista de galería Vamos a ver Aquí está Digo yo que tendrá vista de galería Ahí está A echarle un vistazo Más cosillas nuevas Mirad, ahí lo tenéis Es un poquito más Será un poquito menos potente Y tal Igual este coche Viene siendo más divertido Que el Red Bull de toda la vida Porque es Al final es muy exagerado El Red Bull ¿No? Y todos nos gusta correr en él y tal Pero al final nadie lo utilizaba Porque era muy 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 exagerado Igual este es un poquito más simplón No va tan exageradamente bien O no es tan potente No sé No lo sé Habrá que probarlo Bueno Vamos a mirar más cosas Vamos a mirar Que me salgo de aquí En licencia internacional Quiero ver por ejemplo Aquí hay una de las canciones Lo que tú quieras Perfecto Que eso fue porque ya lo es lo que yo Y quiero ver Qué precio me va a dar Qué premio me va a dar a mí ahora Por ganar A ver Esta carrera por ejemplo A ver Vale Ya tenemos el oro En 71.000 créditos Y eso que tengo el 110% Yo no sé si influirá en esto Pero vale Que ya tenemos más créditos aquí A ver Por ejemplo Coches de ensueño Vale No nos deja Vale No pasa nada Bueno Ya tenemos más dinero Por las carreras Ya está bien Aún no abrí la licencia super La abriré hoy Por la tarde Y vamos a ver Qué más tenemos por aquí nuevo En eventos de temporada A ver si hay alguno nuevo Que no haya visto yo Y que nos dé dinerito Si hacemos ahora aquí Todo esto Que hay aquí Estos 1, 2, 3 y 4 Estos eventos Los conseguimos todos En oro Nos dará 3 millones Desde Pasado mañana Es esto Desde el 20 Desde el 20 de diciembre Hasta El 14 de enero Creo que eso Hasta el 17 de enero Algo así No me acordará muy bien las fechas Pero bueno Que hay que hacer todo en oro Y nos dará 3 millones Y si lo hacemos Dentro de 5 días Cuando tengamos La Modificación Al 200% Pues serán 6 millones Y luego pondrán Otro evento más Que serán 6 millones de premio Y bueno Que hay que andar al oro Y aparte nos darán coches También aquí Nuevos eventos de temporada ¿Ok? Así que bueno pues Cosillas nuevas De Gran Turismo 6 No sé qué más enseñar por ahí Creo que no hay mucho más que ver Porque más o menos pues Lo demás Ya está listo Así que nada Esto es lo que implanta nuevo La 1.02 Y ya iremos viendo más cosillas De Gran Turismo 6 A lo largo de los días Ya lo sabéis Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like, favorito, suscribiros para más vídeos Como digo yo siempre A viciar